La peli comienza con una mujer diciéndole a su hijo que le hacía esto porque lo amaba. Después otra persona le exigió a John que no la toque, ya no tenía amor por él. Luego vemos escenas de una propiedad, allí vivía una mujer que estaba recogiendo la ropa. De fondo se escuchaba el tren pasar. Tras recoger el periódico, la ama de casa que tiene cara de hombre preparó el desayuno, aunque no se lo comió, lo guardó para otra persona. Vio por la ventana a una familia, el padre salió a trabajar como de costumbre y los niños se fueron a la escuela. El nombre de la protagonista es Emma Esquilpa. Subió al otro piso de su casa, comenzó a cambiarse de ropa en habitación, se quitó la peluca y se convirtió en J. Robert Oppenheimer. Vaya giro de bodrio inesperado. Entonces al destructor de mundos le gustaba vestirse de mujer a escondidas. Así comienza Peacock. Después John Esquilpa comió el desayuno que le preparó su esposa, o sea, el mismo. Muy gracioso, se vistió de traje, debajo de las escaleras de la entrada cogió una caja de metal en donde tenía algunas cosas y golosinas. Las dejó guardadas en el mismo sitio y salió en su bicicleta a recorrer el pueblo. Al rato llegó a su lugar de trabajo, se dirigió a su oficina y saludó a uno de sus colegas que le trajo el papeleo que debía hacer y su cheque. Juan retiró el dinero y lo guardó en un casillero de la misma institución. Era un hombre ahorrador, me agrada. Después fue a un lago a arrojar piedras. Ahí leyó una nota de Emma que le decía que lo amaba mucho. Al anochecer hizo algunas compras, sin olvidarse de sus chocolates y cigarrillos favoritos. Al tiendero le pidió que los guarde en una bolsa aparte. La señora Sternbank lo saludó. Como sabía que era un hombre solitario, lo invitó a cenar uno de esos días. John no aceptó ni rechazó su propuesta, pues como vemos, era bien extraño. Antes de entrar a su casa, se comió los dulces de escondidas, evitando que su esposa lo atrape o había tabla por mezquino. El tren volvió a pasar muy cerca del rancho. De la nada, se descarreló y mandó a volar a Emma, que bien tranquila estaba en los cordeles. Muchos vecinos llegaron a ver si le pasó algo, aunque nadie sabía que John tenía una esposa. La señora Sternbank le preguntó si conocía a John. La protagonista respondió que vivía ahí. Con rapidez, cambió de personalidad al de su marido y salió a enterarse de lo que sucedió en su patio. Otra vez, los vecinos quisieron interrogarlo. Emma le había ordenado que vaya directo al trabajo y no hable con extraños. Nadie debía descubrir su secreto. El oficial lo encontró en el camino. John no se detuvo a conversar y se fue a todo gas a su camello. El presidente de los Estados Unidos le preguntó si había una mujer en su casa. El gángster se dirigió a su oficina. Ahí el candidato Hill se impresionó de que haya venido a hacer sus obligaciones tras el accidente en su rancho. Estaba muy comprometido con el lema empresarial. El señor le pidió amablemente que se tome el día libre, pero John no estaba dispuesto a alterar su rutina. Tampoco quería ver a la amargada de su mujer tan temprano. Al término de la jornada, vio al oficial en el patio. Esta vez ya no pudo ignorarlo. Este le comentó que vieron a una mujer, probablemente su esposa, por lo que lo felicitó. John le dijo que necesitaba todo de vuelta como era antes. Tom le respondió que cuando se murió su madre, él lo ayudó a hacer los trámites y demás cosas. Ahora debía hacer este solo y llamar a la compañía del tren para decirles lo que quería. El señor Esquilpa les pidió que retiren su tren. Un empleado le comentó que hacer eso tomaría algo de tiempo, pero John lo necesitaba para mañana. El hombre le informó que reuniría a su gente para el viernes. Ni modo, Juanito ahora tendría que lidiar con los curiosos pueblerinos con los que habitaba. Al otro día, una pareja se metió en su casa a dejarle el periódico y a espantar a un pajarito que voló al interior. Connor Black era el consejero político del senador Jackson Wyatt y estaban ahí para ver al señor Esquilpa. Fanny Krill se presentó también. Emma les dijo que su esposo no estaba. El hombre le comentó que su candidato usó ese tren para su campaña. Y ahora, el adversario Ted Johnson quería hacerlo quedar mal por el desmadre que causó. Así que le pidió a Emma y John que los ayude. La mujer al ver que apareció en el periódico se impresionó. Estas personas planeaban hacer un mitín en su patio con John, todos los pueblerinos y el senador. Emma no podía permitir que se enteren que ella y su esposo eran la misma persona. Fanny se quedó a solas con la bella dama. En eso le contó que conocía a su pareja porque su esposo era el dueño del banco en donde trabajaba. Fanny dirigía el refugio de mujeres y quería ayudar a su candidato a que se vea bien entre ellas en el mitín. Pues lo tildaban de insensible y machista. Pero Susan solo deseaba más dinero para su refugio, porque conseguirían más donantes. El senador le valía madres. La señora Esquilpa no estaba interesada en nada. Y otra vez no aceptó ni rechazó esa propuesta. Después decidió llevarles unos juguitos a esas personas. Fanny le contó que ayudaba a niños sin hogar a que encuentren nuevas familias. Invitándola a que vaya a conocer el refugio. E insistiéndole en que convenza a su esposo para que acepte llevar a cabo el evento en su propiedad. Pues las mujeres debían ayudarse entre ellas. Emma se lo pensó mucho. Vivía muy aburrida y sola en la casa. Nunca salía y su esposo llegaba tarde cansado. Me da asco. Esa mañana fue el turno de John de conocer a Connor Black y Fanny. Esta le dijo que le encantó hablar con su pareja. Pero el don Shelby no estaba enterado de que lo visitaran en su hogar el día de ayer. Esa infeliz de Emma no se lo contó. Connor le informó lo del mitín que acordaron con ella. John muy enojado les declaró que su esposa no lo mandaba. Luego se calmó y dijo que solo quería que todo vuelva a la normalidad. Su jefe le mencionó que habló con la compañía del tren para que no se lo lleven el viernes. Juan les declaró que eso no pasaría. Quería esa cosa fuera de su casa antes del fin de semana. Ray se quedó a solas con su empleado para confesarle que en serio quería ser senador. Pues lo podría juntar con muchos peces gordos. Y le pidió que piense mejor su decisión. Tal vez lo despida si se vuelve a negar. Era muy obstinado y no quería que Emma haga algo sin su permiso. En la noche Maggie se acercó a saludarlo. Juan les preguntó qué querían. Su vecina le contó que se iban del pueblo y necesitaba su ayuda monetaria. Pues ya no recibía cheques. Que su madre que murió hace un año solía enviarle. En fin el dinero era para criar al pequeño. Maggie pensó que John estaba bien enterado pero no. Él subió a cambiarse y les pidió que no se vayan. Luego Emma bajó a conocer los nombres de los chicos. Y quiso saber por qué estaban en su casa. La jovencita le contó que era una vieja amiga de John. Y buscaba ver cómo estaba tras el incidente del tren. Después se retiró sin antes enterarse de que Emma era la esposa de John. Afuera la destructora de mundos le preguntó en dónde estaba su auto. Maggie le respondió que se lo prestó a un amigo. Emma detectó su mentira. No tenía vehículo. Por lo que se ofreció en llevarlos a ambos a su casa. Elliot le agradeció mucho. Emma le dijo que John estaba durmiendo y que ella no sabía manejar. Por lo que Maggie le enseñó cómo hacerlo. Al rato llegaron. Roberta Oppenheimer se auto invitó a conocer el humilde lugar en donde los chicos vivían. Elliot le contó que no tenía para más. Un porcino le ofreció unos billetes y le daba un poco de placer. La joven le dijo no ahora. Tenía visitas. Después le dio vergüenza que Emma se haya enterado a lo que se dedicaba medio tiempo. Esta le preguntó si de esa forma conoció a John. Maggie se disculpó mucho sin contestar su pregunta. Pero era obvio. Jake era el hijo del espantapájaros. Y fue su madre quien ocultó ese secreto enviándole un mensual. La chica conoció a la difunta hace tres años en un bar y le pagó para que vaya donde su hijo que quería pegarse un kill. Mentira. John no deseaba hacerlo. Pero su vieja los obligó a los dos. No quería que su retoño se quede soltero por siempre y no deje descendencia. Incluso forzó a Maggie a hacerle cosas horribles a Juanito. Por eso ella se sentía la peor persona del mundo. Emma le dijo que todo estaba bien. Las mujeres debían permanecer juntas. Luego la chica le mostró el certificado de nacimiento de Jake. 100% confirmado. El niño tenía el apellido Skilpa. Ahora sí se viene un terremoto en la casa de los esposos. Esa relación tóxica y llena de secretos no era buena para ninguno de los dos. Más luego Emma vio las fotos de su marido. Tratando de entender cómo fue su infancia. Tal vez su madre le hizo cosas feas como a Kevin Wendell Crumb o qué sé yo. En la mañana Emma seguía intentando descifrar a John. Después llamó a preguntar si podían adoptar a Jake. Un señor le informó que la pareja debía ir junta a llenar unos formularios. Además necesitaba referencias. La mujer pensó en Fanny pero estaba bien difícil que pueda lograrlo. No podía duplicarse como Piccolo. Tras eso decidió ir al refugio de su amiga. Ella se alegró de verla. Emma le dijo de una que quería hacer el mitín. Susan le preguntó y qué pasaría con John. Pues se negó varias veces cuando hablaron del tema en el banco. La protagonista no estaba enterada de eso. Vaya pareja eran. Nunca se comunicaban entre ellos. Como sea dijo que convenció a John. Una pequeña mentirilla para sus planes de adoptar a Jake. Después le dijo a Connor Black que harían el evento. El oficial se acercó donde ella para informarle que debían llenar el informe del accidente con él y John. Emma le dijo que Fanny la estaba esperando y se retiró. A ella le mencionó que debía irse a su casa pronto. Su amiga le preguntó si conoció a su suegra. Emma le respondió que no. En realidad muy pocos lo hicieron. Fanny le contó que tuvo un hijo y murió hace 14 años. Trató de quedarse embarazada de Rey por mucho tiempo y cuando sucedió fue maravilloso. Emma y John lo único que deseaban era un niño corriendo por la casa. A continuación la mujer fue al trabajo de Maggie para hablar de algo. Al porcino le dijo que nunca trate mal ni insulte a un niño que no le pertenecía. Ese man era el jefe de la mesera. Emma le contó a la chica que conocía a la esposa del alcalde. Es decir Fanny. Por lo que le sugirió que pongan a Jake en su refugio. Pero Elliot no pensaba que abandonar a su hijo en ese lugar serviría de algo. Solo deseaban irse de ese pueblucho y conseguir un mejor trabajo para progresar. Emma le aseguró que Fanny podía ayudarla con la comida y la ropa del escuincle. Maggie quería el dinero de John. Emma le respondió que no lo necesitaba pues este no entendía la importancia de la familia. Al final Maggie aceptó intentar su idea. De regreso en casa Emma encontró la caja metálica de su esposo y la llave de su casillero del banco. Ya se jodió pero no podía hacerle un escándalo. A menos que se vea en el espejo con media peluca. Cierto, cierto. En la noche John recibió la visita de Fanny. Ella le trajo un regalo de agradecimiento por haber aceptado hacer el mitin en su casa. El hombre lo aceptó sin decir nada. Pero estaba furioso de la malvada de su esposa que tomaba decisiones sin preguntarle. Después se alistó un poco al ver que la llave del casillero seguía en su lugar. El regalo era un marco para alguna fotografía de pareja. La cual nunca iba a existir. Al otro día encontró el desayuno y su lunch hecho. Además del desmadre que hizo ya limpio. Eso lo puso de buen humor. Afuera Tom le pidió que llame a su esposa para que firmen juntos esos papeles. A su vez Connor alistaba la plataforma para el mitin. John les dijo que ese evento no iba a suceder. Tras eso arregló la cerca con sus propias manos de cocinera. A ese señor le dijo que le daría dinero si lo ayudaba sacando ese tren de su propiedad. Este aceptó el trabajo si le entregaba 800 dólares en efectivo. Fue un trato. En el trabajo su jefe le preguntó por qué no contestó su teléfono. Ni tampoco trabajó todo el día. Así que le ordenó que haga una sola jornada. John recibió una llamada ese rato. Se trataba de Maggie quien le dijo que estaba en el refugio y necesitaba verlo. Pues Emma la llevó. El loco fue volando al lugar. En casa no encontró una llave. La cual era de la habitación de su madre que estaba abierta. Entonces su mujer estuvo husmeando en donde no debía. Luego hizo estiércoles el retrato del periódico en donde aparecía Emma. En minutos llegó al refugio con la ropa de ella para donarla. A Maggie le preguntó qué día su mujer la trajo. Ella respondió ayer. John le pidió que se aleje de Emma. Y le dijo que le daría el dinero para que se vaya del pueblo. A Elliot le interesó esa idea. Tommy sabía que era peligroso que Jake se quede. Y le ofreció los 1.400 dólares que tenía ahorrados a Maggie. Pues no podía regresar a casa o se transformaría en Emma. Pero obvio, eso no se lo dijo a su amiga. Por lo que se ofreció en llevarla a donde quiera. Elliot tenía familia en Madison. John le comentó que podían hacer ese viaje mientras más pronto mejor. Antes de retirarse le reveló que Emma no era su esposa. Después trató de ingresar al banco a tomar sus ahorros. Aunque no consiguió ingresar. En eso el oficial llegó a su propiedad. Bajo ese árbol encontró a John intentando dormir. Él le pidió que no lo obligue a ingresar a la casa. Después le confesó que su madre le puso su cabeza debajo del agua cuando era niño. Era definitivo. Recibió unos horribles maltratos que lo dejaron traumado. Luego dijo que conoció a Emma el día que su progenitora murió. Él no quería que le pase a nadie lo que tuvo que sufrir. Tom quiso llevarlo a su habitación. John le respondió que no lo haría. Al final tuvo que entrar y con muchos huevos decidió dormir en un hotel. En donde pidió un cuarto por tiempo indefinido. De pronto en esa maleta encontró el atuendo de su esposa. Eso lo hizo espantar. Ahí le pidió a Emma que no le haga eso. Fue inevitable. Se terminó transformando en ella. En la mañana la señora Esquilpa comió el desayuno tranquilamente. Abrió las ventanas de su casa y vio a los mismos niños ir a la escuela. El mecánico le dijo que vino a retirar el tren. Emma le informó que su esposo no estaba en ese momento. El señor le contestó que mejor tenga listos los billetes al otro día. O conocería a su abogado. Fanny le contó que una de sus empleadas vio a John llevándose a Maggie y Jake a otro lado. Y no habían regresado desde ese entonces. Emma no sabía eso. En el restaurante le preguntó por qué no estuvo en el refugio anoche. Elliot le contó todo lo que pasó con John. La mujer casada le informó que Fanny podía ofrecerle un trabajo en el banco. Así podrían todos quedarse en el mismo pueblo. Maggie ya no sabía qué hacer. Emma se retiró enojada por su indecisión. En su casa fue al sótano a ver la caja de juguetes de su marido. Luego Juanito llamó a la mesera para decirle que el plan no se había cancelado. Eso fue inesperado. Emma estaba fingiendo ser John. Y le pidió que se reúnan en un lugar o no le daría ni un centavo. Luego se vistió de traje, igual que su hombre trabajador. Y fue al banco. Allí fingió ser muy amable con la señora Sternberg. Aceptando esa merienda que ella quería invitarle. Después tomó el trabajo que tenía que hacer. Lo cierto es que Emma estaba intentando llevarse el dinero de su esposo sin que este se dé cuenta. Una genia total. Vamos a darle un buen like. Tras lograr su objetivo, escondió la bicicleta en el maletero. Ingresó en la casa y comenzó a depilarse las cejas por alguna razón. Eso fue cruel. El pobre John iba a pasar mucha vergüenza después. Más tarde fue al bar de Maggie. Se puso a bailar con un extraño y lo conoció un poco. Al rato llegaron a un cuarto de hotel. Vaya sorpresa se iba a dar este men. De la nada Emma le dio un madrazo de la maceta. Bueno, se salvó de ver su sabandija. Acto seguido vistió al hombre con la ropa de John e incendió el lugar entero. Maggie se dio cuenta de que el cuarto de hotel de su amigo con múltiple personalidad estaba en llamas. Pues Emma fue quien la citó. Para que piense que Juan había muerto. En la mañana Tom y el sacerdote le dieron una visita para informarle que su esposo murió. Tal vez estuvo fumando y se quedó dormido. Emma quedó completamente destruida. Tras eso se llevó a cabo el funeral de John. La protagonista escogió bien a la víctima. Pues en el bar ese sujeto le contó que no era del pueblo. Y trabajaba de lugar en lugar. De todos modos, el plan le salió de maravilla. Con su amiga hicieron el mitin. Aunque no se presentó a la celebración. Pues estaba ocupada cuidando a su querido Jake. Y a final de cuentas era su hijo. Parece que se va a repetir un ciclo. O algo así. Emma algo impactada llevó a Maggie al interior. Y le dijo que no quería que le pase a nadie lo que sufrió John. Luego le ofreció todo el dinero para que se vaya a Madison por siempre. Que bueno que haya entendido que le iba a causar mucho daño al niño. Emma sabía muy bien que John en algún momento regresaría. Y trataría horrible a Jake. Tal como lo hizo su madre con él. Después se encerró en la casa. Fanny le avisó que pronto tendría que tomarse la foto. Ya que el senador estaba a punto de irse. Pero la protagonista no iba a salir. Tomó una decisión llena de sabiduría de regresar a su vida de antes. En donde no molestaba a nadie. Y nadie los molestaba. Fin. Así termina Peacock. Listo amigos. Esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así. No olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no. Hay tabla. Eso es nada, amigos.